En esta pampa húmeda me hice a los pájaros un 5 de septiembre de... ya ni me acuerdo cuándo. ¿Sabía Juan de los Montes de Cemento y Asociados que cuando pensamos en el enorme hábitat del tipo histórico, su amplitud nos apabulla? Juan Carlos Guarnieri nos recuerda que sin interrupciones se extiende desde Río Grande do Sul, Brasil, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, cuya frontera con los pampas se hallaba en el año 1870, al decir de Cunningham Graham, en la parte más meridional por Bahía Blanca y por el oeste cerca de Tapalqué y de Fortín Machado, y en dirección de oriente a occidente, desde las costas atlánticas de la banda oriental hasta las estribaciones andinas y el pie de la altiplanicia boliviana. Así como el escenario del gaucho abarca tan dilatado territorio, este contiene desde las fértiles lomas uruguayas, las praderas mesopotámicas de ricos y abundantes pastos, hasta las sabanas alitrosas del norte argentino, los pantanos chaqueños y el pie de los Andes, cuyas cimas nevadas sólo conocen el grito penetrante y dolorido del cóndor. Y las plantas firmes del guanaco, una de las grandes ovejas de la tierra, así llamaron Juan los cronistas españoles a las llamas, alpacas y guanacos. Juan, Juan, ¿te estás durmiendo? ¿No? Ah, me pareció ir algo así como... Bueno, sigo entonces. Aunque el territorio se haya situado al sur de la línea ecuatorial, bien puede decirse que en él se encuentran todos los climas y el hombre, con su diversidad de factores económicos y culturales. ¿Sí, Juan? Muchas cosas tengo que agradecer a Doña Vida. Haber nacido en este bendito país, en Chadicomeu, así lo hubiese querido hasta hoy. Una madre que se emocionaba al tallido de un cencerro. Un padre, Pedro Ponciano, chatero en su mocedad, cantor. Y como decía Siglo Amésaga, Perico Moreno, el amigo de los buenos. Mis ocho hermanos, Flora Amalia, Florencia, Rosario, Milagro, Rocío, Luciano, amigos, mis otros yo, la guitarra y el caballo. ¿Ha visto? Gracias. Gracias.